buen día queridos hermanos y hermanas muchas bendiciones para ustedes ya se siente el invierno que agradable esta brisita fría de la mañana que nos invita a dar gracias a dios porque nuestra salvación está más cerca te alabamos te damos gracias por este nuevo día ayúdanos a vivirlo en tu presencia oremos señor jesús en este tiempo de adviento te rogamos que nos concedas un corazón vigilante lleno de esperanza y amor por tu venida inflama nuestros corazones espíritu santo para que llenos de valentía permanezcamos alerta y volcados en amor hacia nuestro prójimo esperando tu llegada amén ya estamos en la tercera semana de adviento nos acercamos a la navidad del hijo de dios las lecturas nos permiten contemplar cómo dios llega y se inserta en nuestra vida con gran amor con una presencia gozosa serena profunda lo que desde nuestra fe puede renovar la alegría en nuestra identidad de ser cristianos cristianas así como originarla en el corazón de aquellos de aquella que no tiene la alegría de conocerlo aún en este sentido tenemos una tarea y estamos llamados a vivir el gozo en nuestro mundo interior e inyectar en el externo allí donde hay pobres y afligidos con tanto malestar tristeza depresión desencanto y por lo mismo tanto desprovistos desprovista de la alegría nos dice el apóstol santiago en su carta tengan paciencia hermanos la paciencia es fruto del amor sin embargo el hombre es con mucha frecuencia impaciente ya que inconscientemente busca la eficacia desea palpar resultados tangibles la avenida del señor está cerca creemos que jesús el que vino es también el señor que ha de venir entre una y otra venida se abre un espacio para la fe y para las obras para escuchar y practicar la palabra de dios para volvernos los unos a los otros y cumplir el mandamiento del amor la venida del señor no está en nuestras manos y no podemos precipitarla con un golpe de fuerza pero sabemos que vendrá esta confesión resonaba entre los primeros cristianos como una liberación inminente que iba a producirse en un mundo de un día a otro el señor está cerca pero lo que de él nos separa no es la distancia del tiempo ni la magnitud de su grandeza sino la pobreza de nuestra fe los afanes del mundo y de la riqueza junto con la inconsciencia estos obstáculos nos alejan de él acercándonos en el el egoísmo la mentira la insolidaridad o la desesperación está cerca en el pobre y en el que sufre está cerca en la naturaleza huella y obra del creador y está sobre todo en nuestro interior profundo eres tú el que al venir o tenemos que esperar a otro el hombre necesita salir de su angustia necesita superar sus preocupaciones y cuando no puede hacer esto por sí mismo busca a alguien que le libere de sus problemas en esta situación de impotencia el hombre y la mujer buscan salvadores y en ellos ponen sus esperanzas sus ilusiones pero todos estos salvadores son el verdadero salvador que nosotros necesitamos el evangelio de hoy nos da la clave para saber si estos salvadores son el verdadero salvador qué respuesta pueden dar a los abrumantes y a los abundantes salvadores de nuestro tiempo a esta pregunta nuestros pequeños salvadores de hoy son capaces de resolver problemas pero son incapaces de salvar al hombre en su totalidad son estos los que tenían que venir o tenemos que esperar a otro juan estaba en la cárcel el hombre y la mujer de hoy se encuentran cautivos de muchas cosas juan espera el reino de dios y se preguntaba por el mesías el hombre hoy espera el cambio y se pregunta por la persona movimiento o iglesia que lo hagan posible jesús lo hace realidad con sus obras traducido a nuestro tiempo el reino de dios está con nosotros pero cuando en el tercer domingo de adviento la iglesia tomando la palabra del apóstol pablo nos invita a llenarnos de gozo estén siempre alegres en el señor se los repito estén alegres el señor está cerca filipenses 4 445 no es propia la alegría en el corazón de aquellos que experimentan esa cercanía y esa presencia del señor a un cristiano que por lo común anda triste o incluso amargado le falta esto está terriblemente en el señor a un cristiano ya se han confirmado el cristiano de su vida de su vida que el señor está ausente de su vida sin cristo su vida se va consumiendo y marchitando poco a poco hasta que la tristeza el vacío la desolación e incluso la desesperanza se apoderan de su corazón en cambio la presencia del Señor Jesús en el corazón humano es siempre fuente de vida, de reconciliación, de paz, de amor, amor auténtico y en consecuencia de una alegría profunda, serena, desbordante. La alegría que los creyentes estamos llamados a experimentar, la alegría de saber que el Señor está cerca de tenerlo con nosotros y en nosotros es una alegría que no se puede contener, una alegría que por sí misma se difunde y se irradia a los demás. Y aunque el cristiano en algunos momentos experimente también la natural tristeza por los problemas, las pruebas y sufrimientos que forman parte de esta vida, la confianza en el Señor, la serena alegría de saber que está cumpliendo el plan de Dios y la paz interior no lo abandona. Habría que preguntarnos, cuestionarnos, si al vernos sin esta alegría que brota de andar en la presencia del Señor, muchos se hacen la idea de que la vida del cristiano es una vida triste, aburrida, y que el cristiano solo produce personas amargadas. El cristianismo no, no es así. No son pocos los que por otro lado se sorprenden tanto cuando se encuentran con un cristiano feliz. Se impresionan profundamente ante tanta alegría que una persona o una comunidad de creyentes irradian y se cuestionan profundamente al no encontrar en otro lado una alegría tan auténtica y profunda. Al toparse con esta alegría se dicen a sí mismos, yo también quiero de esa alegría para mí. El encuentro con un cristiano que irradia la alegría que encuentra en el Señor es no pocas veces el inicio de una conversión, pues es una alegría que cuestiona a quienes en el mundo buscan tanto y no hayan esa verdadera alegría que colme sus anhelos más profundos. Sí, la alegría cristiana es la manera más convincente de atraer a otros al encuentro con el Señor. Es el anuncio más eficaz de la buena nueva que el Señor Jesús nos ha traído. Consciente de esta verdad, procura mostrarte siempre alegre. Cuanto hagas, hazlo por el Señor y por amor a Él. Como vemos en Colosenses 3.23 Hazlo con alegría y no con disgusto, ni arregañadiente, quejándote y murmurando por todo. Aparta todo eso de ti. A veces tendrás que hacerte un poco de violencia porque no está con el mejor de los ánimos, pero si haces ese esfuerzo y se lo pides al Señor, tu disposición interior irá cambiando y verás que incluso lo que te molesta e impacienta, lo que se te hace pesado, se te hará más ligero y llevadero. Claro que no se trata de fingir la alegría, pero tampoco podemos consentir estados de ánimo que se reflejen en actitudes de molestia, tristes, desesperanzados, amargados. Así pues, el empeño será doble, tanto externo como interior. Mientras procuro mostrarme siempre alegre, he de procurar también que el Señor esté en mí para que esa alegría brote de mi corazón con naturalidad. Para ello, una vida espiritual interior por la que aspiramos a estar en continua presencia de Dios se hace necesaria para quien de verdad quiere experimentar e irradiar ininterrumpidamente la alegría y el gozo de tener al Señor muy dentro. La alegría es un don que debemos pedirlo todos los días, independientemente de cualquier situación que estemos viviendo. Fácilmente nos encontramos con cuantas cosas que pueden atentar contra nuestra alegría. El diablo no duerme, hasta con situaciones que tienen apariencia de buena, pueden convertirse en problema. Ante esa realidad, tranquilo, tranquila, Dios está ahí y él mismo se encarga de transformarla, mejorar las cosas como querramos, pero al Señor no hay quien le gane en sabiduría. En la primera lectura del profeta Isaías, correspondiente al día de hoy, leemos cuánto le duele a Yahvé el Señor la infidelidad de su pueblo. Sin embargo, llega un momento en el que Dios decide consolar a Jerusalén, perdonar todos sus pecados y sellar una alianza eterna. El lenguaje que utiliza el profeta es casi maternal. Por un breve instante te abandoné, pero con grandes ternuras te recogeré. Te oculté mi rostro por un momento, pero con amor eterno me he apiadado de ti. Mi amor no se apartará de ti. Isaías 5, 1, 54, 1, 10. Frente a nuestras infidelidades, Dios responde con misericordia. Su vida dura un solo instante, su bondad toda la vida. Salmo 29, 6. Si amor es más fuerte que nuestro pecado. En Adviento, la liturgia nos recuerda una y otra vez el deseo divino de estar con los hombres. El Señor anhela que el hombre no rechace su compañía y se deje querer. Dios está cerca de nosotros. Es fiel y hace grandes obras de salvación en aquellos que esperan en él. Durante estas semanas de Adviento, Juan el Bautista está muy presente en la liturgia de la palabra. Escuchamos los momentos más importantes de su singular misión de preparar el camino a Jesús. Le miramos para aprender a esperar con deseo creciente el nacimiento del Redentor. Juan es el último de los profetas y el primero en morir por Cristo. En el Evangelio de hoy, Jesús habla de su primo a la multitud. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con finos propajes? Dense cuenta de que los que visten con lujo y viven en placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, se lo aseguro. Y más que un profeta. Lucas 7, 24, 26. Dios, volcado hacia su pueblo, decidió al cumplirse la plenitud de los tiempos, enviar a su Hijo al mundo. Y quiso también que su venida estuviera preparada por un precursor. Este es Juan Bautista. El Bautista es el que establece el puente hacia los tiempos nuevos, los definitivos. Jesús lo alaba diciendo que es el profeta a quien se había anunciado cuando se decía que Elías volvería y que es el más grande de los nacidos de mujer. El Bautista supo mantenerse en su lugar con humildad, reconociendo que no era él el Salvador, sino el que le preparaba el camino. Vivió en la austeridad y predicó, sin recortes ni grises, el mensaje de conversión. Fue la voz que clamó en el desierto para preparar la venida del Mesías. Encaminó a sus discípulos hacia Jesús, el nuevo y definitivo Maestro. Con Juan Bautista han terminado los tiempos de la ley y de los profetas. Antes, el camino de salvación se realizaba a través del cumplimiento de la ley y de la pureza ritual. De ahora en adelante, el camino de salvación está trazado por seguimiento de Jesús. Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido. ¿Quién es verdaderamente Juan, dejando la palabra al protagonista mismo? Cuando los escribas y los fariseos van a pedirle que explique mejor quién era, responde claramente que no soy el Mesías, yo soy la voz en el desierto. En consecuencia, lo primero que se comprende es que el desierto son sus interlocutores, gente con un corazón sin nada, mientras que él es la voz, una voz sin palabra. Porque la palabra no es él, es otro. Él es quien habla, pero no dice, es quien predica acerca de otro que vendrá después. En todo esto está el misterio de Juan que nunca se adueña de la palabra. La palabra es otro, y Juan es quien indica, quien enseña. Utilizando los términos detrás de mí, yo no soy quien ustedes piensan. Viene uno después de mí a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Por lo tanto, la palabra no está, está en cambio una voz que indica a otro. Todo el sentido de su vida está en indicar a otro. Voz, no palabra. Luz, pero no propia. Juan parece ser nadie. La vocación del bautista, rebajarse él, cuando contemplamos la vida de este hombre tan grande, tan poderoso, todos creían que era el Mesías. Cuando contemplamos cómo esta vida se rebaja hasta la oscuridad de una cárcel, contemplamos un misterio enorme. ¿Qué nos dice este pasaje evangélico? Después de meditarlo, nos queda el impacto de esos tres rasgos distintivos cuestionadores con que Jesús diseña la figura del bautista. El primero es su vivienda. No habita en palacios, sino en el desierto, lugar árido y sin vida, que evoca en la Biblia. La experiencia de la mayor cercanía de Dios a su pueblo errante y de la mayor prueba de la fe. Por lo cual, el desierto es símbolo del lugar donde uno se encuentra con Dios y también donde uno se enfrenta con el tentador, lugar de crisis y de prueba. El segundo rasgo es su temple de carácter. Juan no es una caña agitada por el viento, es decir, un hombre débil e indeciso, sino un intrépido defensor de los valores morales que no duda en denunciar la inmoralidad de los fariseos y saduceos y hasta del propio rey Herodes. El tercer rasgo es su estilo de vida y, en particular, su forma de vestir. Juan no iba vestido con ropas lujosas. Tal frivolidad era impensable en un profeta, que tiene que avalar con el ejemplo de su vida, vida austera y desinteresada a la verdad de su mensaje. Se vestía más bien con pieles de camello y, como afirma también el Evangelio de Mateo, se mantenía con alimentos silvestres. Una vida así caracterizada nos mueve a preguntarnos acerca de la existencia que nos vamos construyendo y a desear coherencia y austeridad, autenticidad, sencillez de vida y coraje para reflejar los valores de los que creemos. Juan es un mensajero de Dios que vive para su misión, aunque ésta le obligue a hacer ciertos sacrificios personales. La lealtad a Dios y a la verdad le llevan incluso a derramar su sangre. Por eso, San Juan Pablo II pudo afirmar que la fidelidad radical a Cristo resplandece en el martirio de San Juan Bautista. Su alianza la estableciste para siempre. Esta certeza estuvo presente durante toda la vida de Juan Bautista. La fidelidad a Dios no conoce ocaso. Dios es el de siempre. Al considerar esta intensidad de su amor, la criatura se siente empujada a devolver también un amor fiel, fruto de su libertad. Leemos hoy en la Antífona de la Comunión los consejos de Pablo da a Timoteo, pues se ha manifestado la gracia de Dios. Esta fidelidad a Dios exige una intimidad auténtica con Jesús en la oración, porque en el coloquio con el Señor experimentamos su amor dulce y exigente, y esto nos lleva a ser generosos. El rostro de una vida santa y fiel está compuesto de tantos momentos que no brillan exteriormente, porque la mayoría de las veces son escondidos. Pero la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor, de un amor coherente, verdadero y profundo a lo largo de la vida. El amor auténtico se realiza muchas veces al día, y así crece cada vez que está vivo. La fidelidad no es inercia o sencillamente dejar pasar el tiempo. Ser fieles no supone ser personas inflexibles, nada más lejos de la fidelidad que el simple mantener una elección del pasado. La persona fiel es creativa, es capaz de renovarse y de soñar en grande dentro de los planes de Dios. Y si en algún momento el camino se hace algo más duro, la reacción del hombre y de la mujer fiel es pedir ayuda para poner todo de su parte en seguir adelante. Al mirar a María, Virgen, Madre, podemos poner en sus manos nuestro deseo de amar como ella. Que nosotros también sigamos el ejemplo de María, y que sigamos siendo un testimonio para que muchos encuentren el camino de la salvación. Que el Señor Juan era valiente y verdaderamente humilde. No busca la gloria propia, sino la gloria de Dios. Ojalá que aprovechemos la solemnidad del nacimiento del niño Dios, reflexionemos sobre todo aquello que hemos dejado de hacer, ya sea por temor, por comodidad o ignorancia. Que el Señor siga derramando muchas bendiciones, sobre todo si cada uno de ustedes, clamando, Ven, Señor Jesús, ven a salvarnos.